Voy a hacer una rifa de alguna de cualquier prenda que usted quiera para alguno de mis instructores. Hey, what's going on amigos, ¿cómo están banda? Estamos aquí sobre, bueno, cercano a llegar aquí a la avenida López Portillo porque venimos a conocer la tienda de ropa urbana Street Clot in Cancún, así es, amigos. Venimos a conocer esta tienda que trae muy buena merch, la verdad que muy buena ropa para ustedes, los interesados, que les guste ropa aquí como más calle, más street, se encuentra a mis espaldas el negocio, vamos a ver qué tal y este, vamos a ver qué trae, qué tanto venden y pues este, pues también a ver qué adquirimos. Y bueno amigos, este es el acceso a Street Clot in Cancún, también estoy viendo que están incorporando una nueva área, ahorita les comento de qué es, voy a preguntar. Y este, pues nada, vamos a ver qué adquirimos, de este lado podemos ver la nueva área que les estaba mencionando. ¿De qué trata esto hermano? Son de aerosoles. Aerosoles. Que se vengan a dar la buena grasa amigos. Este es un poco de la entrada, oh, fuck that shit, nigga. Pues nada, de este lado podemos pasar. Y esta es la parte de la mera grasa amigos. Uh, man. Así es amigos, esta tienda es 100% local, se llama Street Clot in Cancún. Les voy a estar dejando la ubicación en la descripción del video. Y pues nada, es como su nombre lo dice, es de ropa urbana amigos, es de calle, se ve. Tenemos distintas tallas, distintos modelos, que la verdad están muy, pero muy que muy padres. Esta página lo tengo siguiendo desde ya hace varios meses. Y la verdad que tenía ganas de venir a comprarme algo. Y pues ahorita vamos a ver qué playerita o qué algo nos podemos llevar. También decir que no solo eso es lo único que venden, también venden diferentes cosas. Como de este lado, podemos ver que venden los gorritos, unas gorras. Miren, incluso están las sandalias. Tenemos igual aquí, ah, creo que esos son, no sé si son cubrebocas, estaría mal, la verdad. De este lado igual tenemos un par de calcetas de diferentes modelos. La verdad que muy, pero que muy elegante la tienda amigos. Y pues nada, ahorita vemos qué rollo que adquirimos. La cab house. Y bueno amigos, ya acabamos de adquirir la mercancía. La caballerita. Esta caballerita la vine cazando desde Facebook, la página de Facebook. También se los voy a estar dejando el enlace, pero si no, busquenlo de Street Plot en Cancún. Así aparece en toda la mayoría de sus redes. Pues bueno amigos, la verdad que no solo es para que me vayan a acompañar y vean. No, pues este güey se vino a comprar algo. No, no, no. Ya estamos casi cerca de los 700 suscriptores. Pero al llegar a los mil, voy a hacer una rifa de alguna de los, cualquier prenda que usted quiera para alguno de mis suscriptores. Obviamente, disculpen, pero que sea local, si no, no se los voy a poder hacer llegar. Esa persona va a venir conmigo. Yo voy a hacer el sorteo aleatorio. No hay ninguna base, simplemente suscríbete a este canal y entre todos los suscriptores voy a ver quiénes son de audiencia aquí de Cancún y pues vamos a hacer una rifa. Igual deja tu comentario, igual porque si tienes, no se, para ubicarte más. Y pues nada, te voy a dar la opción a que tú elijas tal vez una playera, tal vez una chamarrita, un gorro, unas calcetas, unas sandalias incluso. Y pues nada, esto va a salir de mi bolsa y sin ningún costo. Pues nada amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, dadle a la página de Street Club en Cancún. Próximamente vamos a estar viniendo más para acá para mostrarles la nueva merch que van a estar trayendo. Pues nada amigos, ya saben qué rollo. ¡Gracias!